Multiplicando por diez Multiplicando por diez voy cantando Multiplicando por diez voy aprendiendo Multiplicando por diez Diez por una diez Diez por dos son veinte Diez por tres son treinta Y diez por cuatro cuarenta Multiplicando por diez Multiplicando por diez voy cantando Multiplicando por diez voy aprendiendo Multiplicando por diez Diez por cinco cincuenta Diez por seis sesenta Diez por siete setenta Y diez por ocho son ochenta Multiplicando por diez Multiplicando por diez voy cantando Multiplicando por diez voy aprendiendo Multiplicando por diez Diez por nueve noventa Diez por diez son cien Diez por once ciento diez Y diez por dos es ciento veinte Multiplicando por diez Mi linda guajirita con la tabla del diez Multiplicando por diez voy cantando Multiplicando por diez Mi linda guajirita con la tabla del diez Voy cantando la tabla del diez Mi linda guajirita con la tabla del diez Gracias.